Compañeros, como la señora está un poco débil, para no esforzarse demasiado que le puede hacer mal, guarden el más absoluto silencio mientras ella les dirige la palabra. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. El arte independiente tiene voz, ven y acércate a descubrirlo. La nueva ola, la nueva generación, de mar del planta al mundo, esto es Mirave. Buenas noches, aquí estamos en Achatando la Curva una vez más. No una malas chimbolzón y quien les habla. Achatando la Curva es un programa cultural que funciona dentro de Mirave, una plataforma para artistas independientes de América Latina, que genera un espacio de difusión para los artistas y un espacio de reflexión para los espectadores. Aquí les esperamos todos los nuevos argentinos en el canal de YouTube de Mirada B. Nos pueden encontrar también en nuestras redes, Instagram o Facebook, como Mirada Espacio B Larga E. Allí podrán encontrar más materiales de distintos artistas de toda Latinoamérica. Artistas que están en sus primeros pasos o que están buscando la manera de poder difundir su obra. Así que les esperamos por ahí y si tienen un proyecto cultural, una obra que quieren hablar, que quieren mostrar, que quieren contar de qué se trata, no tienen más que ver nuestro mail, es mirada.ben.com, ahí nos escriben y más que brazos abiertos para generar este pequeño espacio, para ayudarles, un pequeño pasito para difundir. Mientras tanto vamos a estar esperando a Car, vamos a estar hablando con Marcel Llorenz desde México, es realizador de cine, está realizando un documental súper interesante, tengo muchas ganas de verlo, he visto un pequeño adelanto, pero nada más, y me encanta no solamente poder hablar con los directores de cine, que pueda estar en su proceso artístico y en su proceso de investigación, es un documental sobre La Llorona, sí, 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 muy bien, escuchaste bien La Llorona, yo sé que la conocéis, es una canción que ha atravesado a todo el mundo y que funciona de alguna manera como un ícono representativo de la cultura mexicana, pero no tengo mucho más para decir porque tengo muchas preguntas para hacer y vamos a ver qué nos tiene para contar él, así que les vemos en un ratito, vamos a estar hablando con Marcel Llorenz sobre La Llorona. La Llorona La Llorona Bueno, un gusto tenerte Marcel, muchas gracias por estar por acá, te tenemos un poquito lejos todavía, pero me gusta tu presencia. Muchísimas gracias por invitarme desde aquí de México, a medio camino ahora mismo entre la Ciudad de México y San Miguel de Allende, pero encantado de formar parte de vuestro programa, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, queremos que nos comentes un poco cómo inició el documental La Llorona, cómo te acercaste a ella y, bueno, cómo se transita hoy en día, en qué estado estás básicamente. Pues La Llorona, el documental realmente nace como de un, como siempre pasan con estas cosas, de un viaje, de una experiencia, yo estuve viajando hace, ahora, va a ser ya dos años y medio casi por México, en plan casi turismo, o turismo desde que intentas pasarte un tiempo más largo, con lo cual no haces solo turismo, turismo, y conociendo la realidad mexicana, y pues como pasan la mayoría de cosas también, un poquito por amor, volví a México después de estar en Colombia, y de allá, cuando, allá habían pasado los tres meses, tuve que volver a Barcelona, yo trabajo en televisión, soy guionista, redactor de televisión en Barcelona, para programas para toda España, y cuando estuve allá, empecé a rondar la cabeza a hacer algo sobre su cultura, sobre lo que me gustaba de México y sobre muchas de las cosas que te llaman, pero no acabas de entender por qué, ¿no? O sea, por qué, por qué me llama esta cultura, por qué, qué es lo que me gusta, qué es lo que me, a dónde me transporta, ¿no? Y desde el principio tuve muy claro que esta canción de La Llorona, es una canción, pues, seguramente muchos ya conocen, pero que muchas veces te lleva a estados de ánimo, ¿no? Esta cosa entre la melancolía, la tristeza, imágenes muy mexicanas, pero que al mismo tiempo nadie se para un poquito a pensar de qué está hablando, ¿no? De qué habla, y qué nos quiere decir esta canción, ¿no? Y ese fue el inicio, fue, estaba trabajando en otro programa que nada tenía que ver en España como guionista, y empecé a hablar con gente que había interpretado La Llorona, artistas de todo el mundo que estaban en Barcelona, ¿no? Aproveché que estaba en Barcelona y andé con una chica estadounidense que hace una mezcla ahí como de rock y tal, con flamenco, y tenía una versión de La Llorona muy, muy, muy bonita. Yo la conocía por otros lados y me reuní con ella, me entrevisté con ella, que se llama Tori Sparks, esta chica. Luego otra chica que se llama Marta Gómez, que seguramente la conocéis, que es una colombiana con Grammys y es una pasa de mujer y está instalada en Barcelona y me dijo, ven a casa y hablamos y te cuento mi experiencia con La Llorona. Yo siempre he querido reunir Lloronas y ella fue un poquito el enlace con los músicos mexicanos que ella conocía y que me pasó un contacto. Y luego una chamana, una chamana espectacular, una persona de estas maravillosa que es mexicana y que lleva varios años viviendo en el monte, cerca de Barcelona, pero en el monte, y ella se hace llamarla Malinche, que también de eso ya hablaremos, pero tiene mucha relación con La Llorona, las figuras, la feminidad, que es uno de los grandes temas sobre la canción. Entonces fui a hablar con ella, bueno, casi un típico, abrazamos árboles, lloramos juntos y me dijo, tienes que emprender este viaje. Y con eso acabé un programa en Barcelona y me vine para México. Y ahora va a hacer pues un año y ocho meses en los que ya irá saliendo, pero me ha pasado de todo y bueno, ha cambiado mi vida, claro. Estoy realmente instalado en México con una pareja nueva, juntando con ella ni una menos, entrevistando músicos y ahora mismo mismo el documental tiene un teaser que te pasé y que seguramente podrán ver fragmentos aquí nuestros espectadores y oyentes, pero básicamente esto también lo creé para ya hacer un paso adelante y conseguir algo de financiamiento para poder acabar de grabar estas cosas que nos quedan con mucha más calidad, ¿no? Porque todo lo he hecho yo solo, digamos. He hecho las entrevistas, he puesto dos cámaras de técnico de sonido y pues al final sí ha salido una cosa bonita y hay calidad, pero para ya venderlo y plantearse qué hacer más adelante, pues sí hace falta un poquito de equipo, ¿no? Porque ya uno mismo acaba loco de tantas cosas. Obvio, obvio. Bueno, pasa mucho, ¿no? Acá en Mirada B hablamos mucho con artistas independientes y pasa eso, ¿no? Son artistas a la vez de productores y a la vez sus vendedores y, ¿no? Somos un poco el todo. Pero me interesaba esto, ¿no? Cómo alrededor del mundo hay... A cualquier persona podés hablarle de La Llorona y lo va a reconocer. Y una de las cositas que después vamos a ver en el tráiler que dicen... Que entienden, ¿no? Que La Llorona es como un icono representativo de México. Algo así como lo que construye la identidad mexicana. Por ahí, ¿qué te pasó desde afuera, no? Desde no pertenecer o no saber o hasta meterte y decir, bueno, sí es... Sí lo está representando. No lo está representando cómo es desde afuera conocer una identidad que no es... Ha sido un camino realmente, ha sido un camino. Para mí al principio sí era algo muy mexicano, claro, desde afuera tú lo ves como algo muy mexicano. Aquí tengo que decir que es una de las cosas que nos pasa siempre en todas las partes del mundo que tendemos a valorar más las cosas de fuera que las de casa, ¿no? Eso aquí en México se le llama malinchismo. Justamente por eso, ¿no? Por la malinche, esa figura, ¿no? Que pactaron los españoles. Bueno, ahora las otras teorías ya hablan de que está muy maltratada su figura, ¿no? Porque fue una mujer vendida y que además era muy inteligente y tenía el dolor de hablar, ¿no? Pero bueno, al final ese malinchismo, como llaman aquí, ¿no? Hace que igual muchos mexicanos tengan asumida esta cultura y esa canción y todo, pero nunca se plantea un pasito más, ¿no? Un paso más allá. Que es lo que hice yo desde... Es algo muy personal. Al final a mí la canción me llevaba a una tristeza, a una melancolía, pero que al mismo tiempo no te hace llorar, sino que te hace estar emocional. Y el camino empezó por ahí, pensando, ¿dónde me lleva? ¿Qué me pasa a mí por qué esta canción me pone en este estado? Y a preguntarle, me han cantado muchos artistas, preguntarles, oye, ¿de qué habláis cuando cantáis esta canción? ¿De qué me estáis diciendo? Porque no sé qué me pasa, ¿no? No sé qué me hace sentir. Y con este camino, o sea, meses después y entrevistando y entrevistando y entrevistando, así como a grandes tratos, porque podría estar tres días hablándote de esto, yo creo que una de las cosas que la Llorona ayuda a transmitir, aparte de la cultura mexicana de alguna manera, que ya veremos que no es tan así, no son las imágenes que representan a todo México, ni menos o menos, representan más la imagen que se ha querido dar de México, que el México real, ¿no? Aparte de esto, lo que sí creo que pasa es que lo que sí transmite, para mí seguro, es feminidad. Es lo que hablábamos, ¿no? Por eso ni una menos, por eso tantas cosas que hablaremos ahora, pero sí, y no feminidad de la mujer, o sea, no hablo de género, sino lo que nos han dicho siempre que es la feminidad, ¿no? Esta manera de expresar los sentimientos, esa manera de afrontarlos, esa manera de reflexionarlos, eso no tiene nada que ver con el género que nazcas, sino más bien lo que nos explicaron que era la feminidad. Yo creo que ahí, seguramente a mí lo que me pasaba es que esta canción me hacía sentir unas cosas, o sea, me desarrollaba una feminidad que tengo dentro, ¿no? Que a veces, pues por nuestra cultura, depende de donde nazcas, depende de cómo seas, depende de tu orientación sexual, cuesta respetar más, dejarla más de lado, empujarla, ¿no? Y ahí es donde yo me encontré como diciendo, ah, pues igual está hablando de mi feminidad y por qué, y las feminidades de México cuáles son, y ahí es donde el documental empezó va a crecer muchísimo, ¿no? Porque pues para feminidades, imagínate, ¿no? Desde las luchas de los contra los feminicidios, que en México es una realidad brutal, en la que ni una menos están luchando por unas cosas que no deberían existir en ningún lado del mundo y que por desgracia existen, pero en México son más brutales aún, hasta por eso. Tengo uno de los personajes más queridos para mí en el documental que aparecen es una niña, se llama Antonia, que ayer me mandó audios diciendo que me echa de menos porque yo he estado en Estados Unidos ahora trabajando y tal, que es una niña que durante la pandemia, con seis años, decidió que ya no era Antonio y que era Antonia, ¿no? Y le dijo a su mamá, mamá, yo no me siento Antonio, me siento Antonia, no sé por qué me llamáis así. Y esa niña, pues hicimos una amistad increíble, empezamos a hablar de cómo está, pues sí, el mundo trans es conocido en todo el mundo y no estamos abriendo nada nuevo, pero sí en una realidad mexicana dura con las transfeminidades, pues para una niña de siete años encontrar el apoyo en su mamá sobre todo, pero también en gente de fuera que lo abre, que le presenté a otra chica que se llama la bruja de Texfoco, que tiene un proyecto musical brutal y toca la arpa y es una chica trans y se conocieron y hablaron y pues eso imagínate, ¿no? La mamá lloraba como una loca de tener esta oportunidad de que una niña que podría tener problemas para aceptarse, que no tuviera ningún tipo de problema en expresar su feminidad. Marcel, yo me pregunto, ¿no? Porque, bueno, tiene un montón de disparadores todo lo que estás diciendo, la verdad, pero pienso, ¿no? Vos llegaste a México, bueno, tenías una idea de hacer un documental sobre la Llerona, pero llegaste con algo ya escrito o llegaste a México pensando, bueno, voy a hablar sobre esta canción, que es anónima, ¿no? Es una canción anónima, ¿no? Que de repente la que más resuena en nuestras cabezas, por lo menos aquí en Argentina, me imagino que es la de Chabela, ¿no? La versión de Chabela, también en ese lugar se piensa mucho en las femineidades, ¿no? Por lo que significa Chabela Vargas a nivel mundial. Pero digo, con todo esto que estás diciendo, ¿cómo pudiste organizar o cómo estás organizando la estructura de la producción, ¿no? Porque hay un montón de disparadores, un montón de enfoques posibles. Me imagino que llegaste a México diciendo, bueno, vamos a hablar en los estudios de la Llerona y de repente te encontraste con un universo, digo, muy grande. Sí. Esos son los grandes problemas, o sea, esta pregunta a vos me la hago, ¿cómo? Ok. O sea, sí, yo vine con la idea de hacer una canción y mi idea principal era entrevistas a los artistas más importantes que le han cantado, preguntándoles de qué habla, cuál es su origen, por qué esto, por qué lo otro, y grabarles en conciertos. O sea, esta es mi idea principal. ¿Qué pasa a los conciertos? Pues con la pandemia se acabaron, o sea, sí pude ver a Lila Downs, aún la pude escuchar y grabar cantando su última llorada en directo. La última llorada que ha cantado en directo con público yo estaba en la Cumbre Tafín, que es un festival que hacen aquí en Veracruz, y yo llevaba un mes aquí en México, entonces para mí fue como ya, ya, o sea, en un mes que yo tengo todo. He visto a Lila cantando la llorona, o sea, tengo la mitad del documental hecho. Pero sí que luego va creciendo, va creciendo. Evidentemente lo que dices tú, ¿no? O sea, lo de las feminidades ahora me parece muy obvio, pero en su momento no lo tenía tan claro. Luego te das cuenta de esto, que todos los símbolos mundiales que se reconocen por la llorona son Chávera Vargas, como una feminidad, pues no hace falta ni hablar, ¿no? Una de las primeras personas en expresar su condición sexual sin tapujos y a lo loco y viviendo una feminidad brutal, ¿no? Pero desde una masculinidad también muy dura. Hablé con la que fue la periodista que la ayudó y última pareja, al menos emocional, amiga de ella, que es María Cortina, que es una periodista mexicana que justo ahora ha sacado un libro hablando sobre sus conversaciones con Chabela y ella en su casa me decía esto, ¿no? Que ella ya la vio el último momento que no estaba tan dura y tan fuerte, pero que siempre tuvo una pistola ahí debajo de la cama, ¿no? En el cojín y que era una persona muy, muy, muy dura, ¿no? Esa Chabela es una de las feminidades que se reconoce en la llorona, pero la otra es muy divertida que aquí en México, yo eso no lo sabía y no he ido descubriendo, muchísima gente descubrió la llorona con una figura tan, con tanta controversia y tan extraña también como el español, ahora no me sale el nombre, espera, ¿cómo, cómo, cómo? Como con... ¡Ay! Ahora, mira, me he quedado clavado. Mira, llorona... No pasa nada, lo cortamos. Ahí, me he quedado totalmente... No, no, no. ¿Cómo es? Sí, hombre, sí, el cantante, cantante español, aún también, que con mucha... ¡Ay, no me sale! Espera, 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 espera. No, te lo voy a decir en un segundo, ya verás, pero... Pero es que es como... Es que además a mí me sorprendió mucho que realmente fuera algo así como como que en España realmente la conocieran por él, ¿no? Y es una llorona muy, 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 muy diferente, muy, muy femenina desde Rafael. Eso, perdón. Rafael. La llorona de Rafael, no sé si la habéis escuchado, pero un videoclip también súper a su estilo, ¿no? Y es exactamente lo contrario que Chabela, casi, ¿no? Es un hombre que nunca se ha hablado de su orientación sexual, pero con una feminidad brutal enorme que se le salía por todos lados, ¿no? Entonces está muy gracioso que desde estos dos pilares salgan mil realidades. O sea, la llorona la cantan en Zapoteco o la cantan en Náhuatl en zonas indígenas de Oaxaca y para ello representa una cosa y luego la canta una persona como Eli Guerra, por ejemplo, ¿no? Como con una modernidad y una... Y es un canto a la muerte totalmente, ¿no? Entonces, al final, al final, fui construyendo lo que parecía que era la mexicanidad, pero a cada piecita le he ido desarrollando toda una base y todas unas raíces, ¿no? Que eso ha sido lo bonito, darte cuenta de que sí es la muerte, vale, habla de la muerte, pero no es cualquier muerte, ¿no? Es la muerte como la tratan en Oaxaca, como la tratan en Veracruz, como la tratan... Y cómo hablan de eso, ¿no? Pues hablan desde un respeto, desde una alegría por esto, ¿no? El Día de Muertos es un día espectacular aquí que hay que vivir, pero que no es tan... No es Coco, ¿no? O sea, no es la película Coco, no es solo eso, son muchísimas más cosas. Y a partir de estos pequeños tales, he ido desarrollándolo. Disculpame. No sé si hiciera con delay mi audio, por eso siempre termino hablando sobre las voces de las entrevistades. Quería preguntarte eso, porque justamente, ¿no? La Llorona, cómo se pueden causar en diferentes situaciones, de alegría, de tristeza, de rituales, ¿no? Y en relación a eso, me pregunto, con esto que está pasando con los homicidios, o en ninguna menos, y con esta cultura a celebrar a la mujer que no se tenía en México, a ahorrarla de alguna manera, ¿qué pasa ahí cuando la muerte no se puede celebrar por el carácter que tuvo? Es decir, cuando se hace un homicidio, ¿no? O homicidio, como decimos, ya creo. ¿Qué pasa ahí con la celebración de la muerte dentro de la cultura mexicana? No, realmente, o sea, esto es complejo, porque al final, pues, ni soy yo mexicano, ni cuesta hablar en nombre de una mujer, pero por lo que me han ido contando, y por lo que he ido... Uy, hola, ¿se he perdido? No, ¿no? Ah, vale. No, es perdido. Sí, se cortó, pero seguimos acá. Ah, vale. Vale, perfecto. Yo los veo, pero sigo acá. La pregunta quizás era más simple, era más simple en relación a La Llorona, ¿no? Si La Llorona sigue siendo cantada en estas situaciones, y lo que significa eso, ¿no? Lo que implica, porque al fin y al cabo es una muerte que se puede celebrar desde un lugar, desde un punto de vista cultural, pero que en realidad engloba mucha tristeza y mucha bronca, entonces, ¿cómo se refleja esta canción en ese momento? Sí, yo creo, o sea, es una de las preguntas que he hecho yo a muchos artistas, ¿eh? ¿Cómo esta canción acaba siendo representativa para tanta gente en distintos momentos? Ricardo Martín, un profesor de la SACOM, que es la Escuela de Autores y Compositores de México, me dio una respuesta que al principio me quedé un poco así, pero me pareció muy buena. Me dijo que La Llorona es una canción que es verdad que se puede escuchar en un cementerio, o en la velada de un ser querido muerto, y también en una fiesta, pero al mismo tiempo no es una canción popular, no es una canción que canten los mexicanos en una fiesta aquí, ¿no? Ellos cantarán a José José, a Luis Miguel, a no sé qué, la peda, ¿no? La borrachera cantan, tal, pero no es una canción, algo así, está por debajo, es un nivel más por debajo, ¿no? Es una cosa que llevan dentro sin ser muy conscientes, ¿no? O sea, es muy inconsciente, es un estado, como él me hizo, no sé la frase exacta y tal, pero me dijo esto, es un estado por debajo de la conciencia, ¿no? Es casi algo que llevan dentro y no saben que lo llevan. Entonces, tiene mucho que ver con estas raíces prehispánicas, por ejemplo, eso, pues, había varios artistas que me han hablado de ello, ¿no? De cómo estas feminidades, por ejemplo, tienen mucho que ver con las culturas prehispánicas, ¿no? Que luego, la llegada de España y al volver México a una colonia y todo esto, pues, quedaron como un poco enterradas y estas feminidades no han sido tan respetadas. Al final, el catolicismo y toda esta capa, ¿no?, tan dura de nueva cultura y nueva civilización, entierra todo eso, pero ahí debajo se mantiene algo. Y esas culturas prehispánicas seguramente tenían mucho más respeto, llámale respeto, o mucha más importancia a la feminidad. De hecho, muchos de los símbolos mexicanos son mujeres, ¿no? La Virgen de Guadalupe, hasta la Diana Cazadora, hasta, o sea, mucho baby, ¿no? Que hablo de las diosas náhuatl y japotecos, o sea, son muchos, son feminidades. Y eso es curioso, como ha quedado tapado por una cultura, pues, española y lo que quieras, pero al final resurge con cosas de estas, ¿no? Cuando una canción así les toca y les llena y les transmite, como a mí, que no sabía que era, les transmite esta feminidad. Claro, yo pensaba un poco esto, ¿no? Como al comienzo vos decías, no sé qué es lo que me pasa cuando la escucho, que lloro pero sonrío, ¿no? Como ese encuentro de sensaciones que me remitía directamente a la muerte, ¿no? A la muerte en la concepción que tienen en México. Digo, por ahí me parece que desde ese lugar es de las cosas que más representan, ¿no? A la cultura mexicana con esa canción. Y a la vez, ¿cómo se va metiendo desde el arte, no? Desde, porque una de las cosas me parece que más representa a México, o desde afuera, aunque haya mucha gente que no conozca la historia de México, Bueno, sabe que Diego Rivera, Frida Kahlo, ¿no? Hay toda una cuestión con el arte que también es bastante representativo, y creo que la música, como la llorona, habla desde ese lugar. ¿Cómo, ahora que vos estás como más establecido ahí, ¿cómo ves el arte, si es que lo ves, en el día a día? Mira, esto como en todas las ciudades está ahí, y hay movimientos, hay gente. Yo creo que aquí sí se está haciendo, desde hace años, no de ahora, pero como un regreso a respetar estas culturas prehispánicas y indígenas de una manera casi, o sea, que es increíble que aún no se hubiera hecho, ¿no? Pero ha gustado mucho, aquí hay problemas, digamos, más prioritarios, y muchas veces esto ha quedado de lado, ¿no? Y yo creo que sí, ahora, sí hay un nuevo contacto con eso, y al final el arte se nutre muchísimo, ¿no? De esta cultura, porque cuando le decíamos, cuando quitas las capas de sociedad, ¿no? Cuando dejas de ir al Starbucks y al McDonald's y ver la serie de Netflix primera que te ponen, ¿no? La que te recomiendan, cuando intentas pensar un poco y volver a algo que te llame, que te toque, que te transmita, pues sale lo que tienes dentro, ¿no? Y eso es una cosa que se va fluyendo en todo. O sea, mi pareja, que es mexicana, nacida en Ciudad de México y una de las fundadoras de Ni Una Menos, y tal, ella, su abuela era oaxaqueña y era, o sea, indígena, ¿no? Entonces, ella, día a día no lo tiene, pero a la que algo toca, a la que toca una parte de misticismo, una parte de esto, pues sí, al final sale una cosa que igual yo, que soy de Barcelona, no me trae a decir que lo mismo y no me lleva a lo mismo. Y al final el arte, yo creo que en ese sentido va muy para allá. Tú, si estás en Oaxaca, por ejemplo, que es una ciudad maravillosa, Oaxaca está, al menos lo que es el centro, no nos engañemos, o sea, hay mucho de todo y hay muchos pueblos más rurales, pero lo que es la ciudad de Oaxaca es una fábrica de arte brutal, o sea, todo el mundo hace arte allá, todo el mundo, entre la música, o sea, allí hay muchos grabados, por ejemplo, hay mucho grabado y el grabado es una locura, o sea, estás allá y ganarías tu casa de todo lo que vas viendo por la calle y por todo, y eso yo creo que es algo que es primero aceptar lo que tienes dentro, y luego intentar transmitirlo de alguna manera. Marcel, ¿vos podés observar que hubo como una unificación de la lucha, digamos, entre lo que son las comunidades indígenas, el movimiento Ni Una Menos, las disidencias? ¿Sentís que de alguna manera la emergencia, la lucha todas juntas en estos últimos años, como que eso me explicó y tomó presencia eso en la cultura en general, a nivel político, en las calles? Se ha cortado un poquito, pero entiendo si hay alguna relación entre esto, ¿no? Entre Ni Una Menos y tal y estas luchas indígenas. Sí, sí, hablaba de la unificación, ¿no? ¿Se sentís que estas luchas de disidencias de Ni Una Menos, de mujeres, de comunidades indígenas, salieron todas juntas de alguna manera más o menos en algunos momentos, ¿no? A las calles, a manifestarse, ¿lo sentís, observás eso, estando allá? Aquí hay, al final, el problema que tenemos en muchos países, entiendo que latinoamericanos, depende de cómo te pongas, pero al final sí, acaba siendo una lucha común, es que luchas que se están teniendo, digamos, en Barcelona en contra de los micromachismos y el patriarcado como institución y tengo aquí, al final, van quedando debajo de esto, de cosas más de supervivencia, del día a día, de comer, de que el COVID ahora ha hecho que se perdan millones y millones de empleos, ahora mismo me decía, ya que han salido noticias de que 6 millones de niños en México han dejado la escolarización por el tema del COVID, o sea, estos son cosas tan fuertes y tan duras que al final, pues, es triste decirlo así, pero esto va quedando como atrás, atrás, entonces no estamos hablando de esto de micromachismos o de educar a una clase media en lo que es el patriarcado, sino va mucho más a la ciencia y aquí es que están matando a las mujeres, o sea, las matan, las matan constantemente, en cualquier situación, yo ahora mismo estoy en un chat de Ni Una Menos y cada día, cada día hay una chica desaparecida, una que han encontrado un cuerpo, entonces, la lucha de Ni Una Menos es algo tan obvio, es una cosa tan necesaria y tan obvia que al final ya no es que se juntan, claro que se juntan mujeres de pueblos indígenas y tal, pero al final es todo aquel que tiene la mínima posibilidad de ayudar en algo se vuelca en una cosa así que es una brutalidad, entonces, si en la ciudad hay mucho más movimiento, si se juntan chicas que vienen de otros estados y de otros lugares, pero es muy difícil, al final no tienen posibilidades, y las que consiguen tirar algo adelante, yo lo digo con todo el corazón en la mano, yo soy un hombre, siempre digo, hombre de mediana edad, heterosexual, europeo, o sea, puta, a mí me, o sea, yo me metería en mil luchas y todas las que pueda, pero al final tengo que ser muy consciente de mi privilegio y aquí lo veo en mi pareja y en mi pareja como ella me dice, se mete en política porque es que no tengo otra opción, ¿qué hago? o sea, desde la política igual puedo hacer algo y puedo ayudar a más mujeres, igual no sé qué, y es que hay tantas necesidades tan primarias que es imposible no intentar hacer cosas, no intentar ayudar, yo no, para nada, yo les ayudo, yo les grabé cuatro cosas, no me he metido tanto en cosas, pero sí, sí te das cuenta de que pequeñas cosas como el concierto que hicimos, así, con una llorona que me hicieron así especial, un grupo de aquí mexicano, me hicieron una llorona como banda sonora del documental y incluimos a ni una menos en la parte del mini festival que hicimos de lloronas y tal, y lo ves y cualquier cosa que sea, ya te digo, tan superficial como una cosa así, al final ayuda porque ellas se sienten más unidas, porque sienten que tienen un poco de apoyo, porque otra invitada más importante como Astrid Haddad que vino, conoció el movimiento y se implicó un poco más, o sea, es que es muy difícil decirte si realmente los pueblos indígenas tienen mano en eso porque realmente están necesitados de otras cosas, pero es una lucha que implica todo un país y toda una cultura, o sea, es muy grande. Sí, sí, es como que cualquier ayuda mínima parece mínima, pero igual ayuda un montón, ¿no? Es eso, es como, hay tanto por hacer y tanto por corregir, tanto por arreglar, pero bueno, eso creo que pasa por lo menos como mínimo en toda Latinoamérica, pero creo que a lo largo del mundo, sobre todo este último año con el COVID, creo que empezaron como a salirse un montón de, por lo menos a tenerse relación y a estar un poco más atentes de todas las luchas que se vienen dando y que, como esta situación de cansancio, ¿no? De basta, no solamente no nos maten más, sino basta con un montón de situaciones. Así que, bueno, nada, cada pasito es un pasito. Recordaba un poco en relación a esto que el año pasado habíamos entrevistado a Yandery Sánchez, representante de medios de Ni Una Menos México y hablábamos un poco, bueno, en ese momento era un momento como muy particular, ¿no? Cuando Ni Una Menos y varias agrupaciones ocupan la Secretaría de Derechos Humanos ante la falta de casas para las personas que habían sufrido violencia de género y bueno, todo lo que eso empezó a remover en la política y la falta de respuestas, la falta de responsabilidades, la falta de un montón de cuestiones. En relación a eso, quería saber si estabas un poco más actualizado en qué quedó eso, cómo está un poco el movimiento. Sí, yo no, sin hablar el nombre de Derechos Humanos porque tienen una bonita redonda. Claro, sí, sí, obviamente. Solamente te aprovechamos, digamos. Sí, lo tengo relativamente cercano, ya te digo, mi pareja justamente actual es, ella es una de las otras fundadoras y entonces, pues sí, el día que firmaron eran cinco mujeres y ella formaba parte, entonces yo estoy por allá como satélite, pero intento ayudar y enterarme. A nivel de la ocupación que hicieron eso, eso se acabó, ya llegaron a un acuerdo, hace poco, o sea, estuvimos justo firmando un acuerdo de colaboración entre ni una menos y ya la parte más legal del gobierno de México. ¿Qué pasa? Que es muy difícil porque, pues sí, la situación también de COVID actual y tal, lo que les pasó a ella y por lo que se quejaban y eso no ha mejorado, es que, pues todas las partidas económicas que había destinadas a estas cosas, pues se han ido desapareciendo poco a poco. O sea, estas, entre muchas otras, ¿no? O sea, directamente se las he encargado y yo, sin estar tan metido en política, pues sí, escuchas y al final el gobierno de la Ciudad de México con el, digamos, con la excusa de que se robaba mucho dinero entre unos y otros y tal, lo que fue es, me lo cargó todo, destruyó todo lo que había organizado, se suponía que para ir creando nuevas propuestas, pero esas nuevas propuestas pues no han llegado, Y entonces ahora la cosa está muy difícil, a nivel económico está muy complicado. A nivel de ni una menos están creciendo y están, o sea, digamos que dándose a conocer su importancia y están siendo un poquito más respetadas como entidad, porque por fin ya son una asociación civil, o sea, registrada y creada y ahora ya sí pueden pedir colaboraciones económicas, pueden pedir tal, pero pues es difícil, ¿no? Es difícil avanzar en este camino y sin recursos y sin tal, entonces, bueno, siguen en ello y siguen trabajando y sé que no es un objetivo, ¿no? Porque, claro, cuando fundaron esto no era para un objetivo concreto, sino para intentar ayudar al máximo de personas y eso es, pues imagínate, o sea, es infinito en todo el mundo, en México es una locura. Sí, 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 es algo de no terminar. Por ahí en relación a estas luchas, ¿no? Te pregunto, ¿qué opinás vos sobre el rol del arte y por ahí más específicamente el rol del cine con las luchas sociales, ¿no? Ampliamente. Sí, yo sí, o sea, ya te digo, yo, estoy a tener un texto documental para mí era una cosa casi personal de cultura con el objetivo de ayudar a nadie si tú sois sincero y al mismo tiempo tampoco quiero darle más importancia a la que tiene, Yo estoy diciendo algo que quiero que sea bonito, quiero que la gente te transmita, pero no quiero pensar que voy a cambiar nada. Pero sí te das cuenta del valor que tiene cuando entrevistas a la gente y cuando te abren las puertas de sus casas, cuando te cuentan cómo les hace sentir que les preguntes, que te intereses, a un nivel muy básico que es preguntarles por su cultura. O sea, ya directamente sin luchas sociales, o sea, aquí están muy orgullosos, ese mismo parinchismo a mí, digamos que me ha ido bien, a mí me han abierto las puertas artistas con Grammys en su casa y me abren las puertas y me dicen, qué bueno que un chico de Barcelona se interese por nuestra cultura, ¿no? Pues imagínate esto en una persona, por ejemplo, como Yandery o como Yesenia, que son las otras fundadoras de Ni Una Menos, Yesenia tiene una historia terrible detrás, no sé si la contó Yandery y tal, pues yo a Yesenia cada vez que la veo nos abrazamos y tal y pobre no ha visto nada de lo que he hecho, no ha visto, no he sacado el documental, no he hecho nada, pero para ella es una persona que está intentando ayudar, que está allá, que la escucha, que si vamos a grabar una cosa sabe que me puede llamar, oye, esto no necesitamos grabarlo y voy a grabarlo y bueno, pues sin darte más importancia a la que tiene, al final, pues sí, yo creo que todo va sumando, ¿no? Al final lo que hacemos es dar a conocer y el problema de los feminicidios en México es tan brutal que por si lo conocen tres personas más, al final, y uno puede hacer algo o lo que siempre decimos, ¿no? Entonces, es casi obvio, pero por eso no hace falta dejar de decirlo, o sea, al final, esto es algo de cultura y de cultura y educar a nuestros hijos, yo no tengo hijos míos, pero mi pareja tiene un hijo y cuando presentarle a Antonia a esta niña trans y explicarle lo que es y por qué no es nada raro y por qué las feminidades son distintas, pues igual puede hacer que ya haya un niño menos machista y menos, ¿no? violador, o sea, violador, asesino, no sé qué, o sea, no lo sería nunca, pero pues todos estos pequeños pasitos ya van ayudando y si en eso sirve, pues ya es mucho. Marcel, yo, me preguntaba, ¿no? porque vi el teaser y la verdad es que hay muchísimos testimonios, no sé cuántas entrevistas vas haciendo, pero hay muchísimos testimonios, me pregunto si tenés algún primer corte y el presupuesto que estás esperando que llegue, ¿para qué lo vas a utilizar? Así que veamos o seguirás registrando entrevistas. Es la gran pregunta, realmente es uno de los grandes temas que para mí se convirtió casi en una manera de vivir, entonces no acaba siendo un producto, no acaba siendo nada y no se puede, no se puede económicamente porque yo le estaba poniendo ahí mi dinero y tal y no se puede, o sea, tampoco, al final nadie va a ver una cosa que si no tiene un principio, un mes de la de usa y un final, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy en eso, o sea, sin presión porque me lo estoy tomando con calma, pero sin presión. Este teaser sirvió para que lo vieran posibles inversores y para organizarnos un poco la cabeza. Digo organizarnos porque en este camino pues vine encontrando mucha gente que quiere formar parte de esto y entre ellos hay dos personas que tienen una pequeña productora que son Luz y Fran. Luz y Fran llegaron a mí por amistades de otras maneras, pero al final tienen una productora de documentales en México, ¿no? Y fue como, bueno, hemos llegado a algo juntos. Yo eso, siempre había pensado que me iría a Barcelona y lo editaría en Barcelona pero al final quise quedarme emocionalmente porque encontré una pareja porque tal y también porque este documental es tan mexicano que no tenía sentido editarlo en ningún otro lado, ¿no? Entonces, ellos tienen todo el material, yo tengo todo el material y Fran fue quien sacó el corte de este teaser y ahora mi idea era con posibles inversores y decimos, mira, tengo todo esto y está tan, tan abierto que yo hasta pensaba en hacer una serie documental con seis capítulos, o sea, seis capítulos, uno por temáticas, ¿no? Uno se habla sobre la muerte, el otro sobre la feminidad, el otro sobre la relación con la leyenda, la llorona y el sincretismo mexicano y las culturas cruzadas con la española, entonces, ahora mismo está como que tengo todo ese material, tengo como, sí, como 45 artistas entrevistados, historias brutales y aún me matan, aún tengo muchísima gente que quedó pendiente por la pandemia, por ejemplo, tengo una visita que me duele mucho no haber hecho porque la conocía a esa mujer al principio de empezar el documental, la primera persona que entrevisté fue ella y fue una chica que hacía las, o sea, ella me dio las llaves del depa donde yo entré y es una chica pues como tantas historias que venía de la zona rural de México, de un pueblito de Puebla y llegaba hacia México a trabajar, ¿no? las tareas del hogar y todo esto, entonces, ella me decía que en su pueblo, porque eso es una de las cosas que es maravillosa en su pueblo, en el pueblo de la Llorona, de la Llorona, la leyenda de la Llorona, la mujer esa que se aparece llorando a sus hijos, que mató en un momento de rabia porque es un hombre, bueno, hay distintas teorías, porque su pareja la había dejado y entonces mata a sus hijos y se arrepiente toda la eternidad y se aparece, ¿no? Y ese llanto de, ay, mis hijos, mis hijos que han hecho la película de terror y todo el rollo, pero que es una cosa que realmente en muchas partes rurales ellos siguen manteniendo y lo siguen teniendo muy suyo, o sea, tanto si crees o no crees es algo que forma parte de la cultura de una parte muy grande de México y media Latinoamérica porque me he encontrado gente colombiana que tiene una cosa muy parecida y tal, entonces, ella me decía que ahí había escuchado la Llorona y que luego os lo cuento porque sé que vamos igual tarde pero es una historia muy bonita, ella me, yo la entrevisté ahí en la terraza del roof del depa donde estaba solo para que me hablara de esto, de que en su pueblo se había visto, su papá la había visto a la Llorona y la había seguido a un acantilado y tal, de una mujer vestida de blanco pero con cara de caballo que esas cosas como muy así, pero luego hablando, hablando, hablando llegamos sin quererlo o sea, yo casi sin saberlo a lo que ella me contó que era que pues que ella era empleada del hogar aquí en México, el típico tenía unos patrones y la dejaban salir un día por la noche, la semana, ella salió muy jovencina y se quedó embarazada, se quedó embarazada de tal manera que con 17, 18 años los patrones le dijeron que ella no podía tener hijos porque trabajaba en su casa y la acompañaron a abortar, en la que un momento ella súper religiosa y súper tradicional pues abortó pero le causó un trauma brutal y aún hoy en día pues ella dice yo lo sé que no está mal pero yo soy muy religiosa y a mí esto y yo el niño este que asesiné se me aparecía me llevaba de la mano al acantilado donde había visto la llorona a mi abuelo y este niño se me apareció y estuve muchos meses llorando, 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 llorando sin saber por qué y entonces ella misma sin preguntarle yo me empezó a llorar y me dijo ves yo soy la llorona yo soy la llorona en México todos somos lloronas me emociona para explicarlo yo y con ella pues por el tema del COVID se tuvo que ir al pueblo yo tenía que ir allí conocer a unos abuelos pero claro en los pueblos de aquí murió mucha gente directamente por el COVID entonces esto le hemos ido aplazando aplazando pero bueno el último mensaje que tenía de ella era un mensaje de 10 minutos de audio diciéndome que le hacía muy feliz que yo tuviera pareja aquí mexicana y que estábamos invitados a su casa que teníamos que ir a hablar con los abuelos que quedaban vivos y este tipo de historias me pasaron la primera semana y imagínate y hoy en día aún pues Antonia ella María Elena Ríos que es otro caso brutal en México o sea todas estas he ido haciendo unos links emocionales que ahora no sé cómo acabarlos y ponerlos en un documento claro ¿se cortó? si me escucháis hola no sé si ustedes están escuchando y viendo pero yo no yo ahora sí te escucho sí, sí ahora sí se cortó pero sí sí no, se me acordó toda la última parte pero bueno sí me imagino que habrá sido muy fuerte vivir todo eso y un recibimiento total ¿no? porque bueno llegás a México con la idea de hacer un documental sobre la Yoram y de repente te encontrás con estas personas muchas historias de vida que te sensibilizan de una manera que supera quizás lo que tenías ¿no? de llegar y hacer una entrevista y qué sé yo y de repente te encontrás con historias que te interpelan ¿no? te interpelan en el lugar es muy íntimo sí, claro es esta mezcla que ya era un poco la idea pero no sabía que se medía tanto entre documental y experiencia vital ¿no? de vivir algo algo diferente que me sacara un poquito de los programas de televisión en los que trabajaba y de una vida pues aunque no cada su manera pues más organizada y más más tranquila buenísimo me parece fantástico me parece que nada vamos a estar ahí esperando que se estrene a ver cuándo cuándo puede llegar acá y si no tendremos que ir a México a ver el Doku que me encantaría y bueno me parece hermoso nada ponerle garras que los proyectos son largos pero pero se puede se puede continuar así que nada para adelante y que vale un montón la pena muchísimas gracias la verdad un placer muchísimas gracias me encantó muchas gracias muchas gracias por estar acá perfecto no cualquier cosa ya sabéis yo en mis redes sociales en la llorona documental en Instagram y en Facebook voy poniendo ahora está justo un poco paradito porque por este proceso y tal pero la idea es ir por ahí ya te digo mi sueño sería sería estrenar en la cinética de México que es un espacio brutal de cine cultura y tal y luego ir enseñando el documental a donde pueda por todo el país eso sería mi sueño espero que poder pasarlo también y enseñarlo en todos los países de Latinoamérica ya sería vamos más que el sueño sí total bueno así será entonces muchas gracias muchas gracias un abrazo muy grande chao este disco pues lo escuchábamos mucho en casa de mis padres fue allí donde donde conocí pues esta canción que me encanta mi verso favorito es el que dice dos besos llevo en el alma el último de mi madre y el primero que te di ese verso me fascina me parece bellísimo solo algunas canciones tocan a veces ciertas fibras en donde los mexicanos respondemos porque cantar en México es casi como llorar todos me dicen el negro llorona negro pero cariñoso todos me dicen el negro llorona negro el misticismo de una canción como la llorona la he hecho grandísima al grado que es una marca sí es una marca para México siempre me cautivó fue una canción que la letra era pues muy misteriosa es que hay canciones que siempre van a estar en todas las fiestas y siempre van a estar en todos los velorios de las canciones que en el extranjero resumirían o representarían la mexicanidad está la llorona y el cielito lindo punto dos formas de ser mexicano la llorona pasa todavía a una profundidad casi del inframundo me refiero sitios internos sagrados es una canción con un grado de locura muy fuerte como surgió lloramos porque necesitamos descargar la tensión de estar esperando algo durante toda la vida no sabemos el autor es autor desconocido yo pienso si esto está escrito por un varón no es una mujer lo que me detuvo un poco el inicio de la investigación fue justo la carencia documental en torno a lloronas 100 años después no hay una partitura que diga llorona tiene más de 500 versos y es llevarles un cachito de Oaxaca esta canción es infinita que en su simpleza hay una belleza que no puedes tampoco expresar más que sentir y es algo que cualquier cantante sea clásica sea grupera sea lo que sea tiene que incluir en su repertorio ¿de quién es? de quien la necesite oye 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 llorona 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 tapame con tu rebozo llorona porque yo me muero me muero de frío ella siempre le cantó a una mujer yo vi llorar a una niña de 10 años en un concierto de Chabela y después irla a buscar al camerino llorando diciéndole gracias quizá no haga falta si sea mujer o hombre que desee a esa otra entidad femenina pero eso es lo que tienen estas canciones que dan permiso para que salga lo femenino que hay en el hombre más macho y un día le pregunté a Chabela ¿por qué llorará tanto la gente cuando te escucha? él me dice ¿por qué? les recuerdo que son capaces todavía de sentir me quitarán de querer llorona pero de olvidarte nunca frente a esa verdad brutal de que nos vamos a morir nos reunimos todos para reunir nuestras soledades nuestro miedo nuestros desamores y los volvemos flores de Cempasuchil las volvemos canciones me he cachado haciéndoles versos a la muerte el mexicano le canta a la muerte el mexicano adora la muerte y eso es magia es magia totalmente vamos a festejar la muerte de alguien eso no lo entendía y me costó trabajo entenderlo y cuando lo entendí wow qué bonito estás en un panteón y no hay llanto sino más bien una banda tocando un trío de norteño tocando hay mucha flor estas condiciones siempre como que me han permitido entonces sentirme en una polaridad cuando canto la llorona escucharla en Oaxaca tiene otro sentido pero escucharla en el ismo en el momento de una fiesta escucharla en el velorio de un ser amado adquiere una dimensión enorme verdaderamente el sentido de la vida es una canción viejísima y por qué los estamos usando en estos movimientos que están pasando ahorita tocaste a una rugieron todas rugió la jauría manada de lobas tocaste a una y rugieron todas rugió la jauría manada de lobas en las marchas se canta la llorona una responsabilidad también muy grande generar ese vínculo es algo que la música tiene desde luego que la letra no tiene que ver mucho con la leyenda pero habla de la madre de esta madre que llora por sus hijos y este país está lleno de lleno de lloronas que buscan a sus hijos si el hijo me cuidan sus paradas hubieran cuidado a mi hija no estaríamos enojadas si porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera amar si ya te he dado la vida llorona que más quieres quieres más si no nada Bueno, ahí estábamos viendo algunas imágenes del teaser de La Llorona creo que como otro programa más emocionante me parece una linda palabra contradictoria me parece que La Llorona es un encuentro de sensaciones es entre llorar y emocionarse y reír muchas muchas ganas de estar ahí directamente, ya teletransportación que exista buenísimo bueno, ya iremos a México y estaremos grabando achatando desde allá mientras tanto nos quedamos con las ganas de que se estrene La Llorona de Marcel Llorens y bueno aquí estamos y por eso les recordamos todos los lunes 20 horas estamos acá con Achatando La Curva para ampliar o intentar ampliar otras miradas otras voces les recordamos que somos parte de Mirada B que es una plataforma para artistas independientes de América Latina nos pueden encontrar en Instagram y Facebook tenemos todos los datos en la descripción del video nos pueden buscar nos pueden consultar si tienen un proyecto cultural y quieren que les hagamos una entrevista o quieren difundir un poco lo que hacen no tienen más que escribirnos mientras tanto les esperamos por aquí recuerden que nos pueden invitar un cafecito si están de acuerdo de que podamos seguir hablando un poco y entrevistando a distintos artistas de Latinoamérica mientras tanto invitar a México también totalmente es muy necesario conocer la cultura de México así que tenemos que viajar si nos ayudan para hacer el viaje bienvenido sea y mientras tanto les esperamos el próximo lunes 20 horas Argentina por el mismo canal YouTube de Mirada B les saludamos adiós Chau chau